Bueno gente, vamos a estar abriendo los cofres del evento del décimo aniversario de Dota 2 Ya realizamos las partidas, te entregan un cofre por cada partida clasificatoria Y medio cofre por partidas turbo Vamos a comenzar a abrir los cofres Creo que el set del Ursa, por ahí, el del Shaker, del Void Es lo mejorcito que puede venirte en este cofre Por ahí hubiera estado interesante que pongan algún ítem raro Para poder conseguir algo un poquito más exclusivo dentro de esta cantidad de sets Esto de aquí es estacional, ¿no? Vamos a hacerlo rápido Yo que recuerdo, este set en algún momento llegó a costar como 6, 9 dólares Esto es una herramienta, dice Va a salir el siguiente Va a ser que sale acá Este es el guard, ¿no? El efecto bastante bueno Del 2014 Espada del hueca Esa espada, no recuerdo haberla visto que esté cara Ya, este es de los mejores sets que ha botado este cofre Shaker Ahí con el estilo 2 también que está bueno Y el último, el Ursa Ahora, dentro de los artículos que nos entregan Tenemos dos Que no son permanentes Que solo van a estar disponibles hasta el final de la temporada Que son el tormentor Y este efecto De mapa Ahora, el resto de ítems No pueden ser intercambiables Ni comerciables Así que Se van a caer a tu cuenta Por mi parte Yo lo voy a abrir Al menos En los héroes que juego Por ejemplo, este del Ursa Y ahí, por ejemplo Queda bastante bien El set Del Ursa del evento, ¿no? Vamos a ver ¿Qué otro artículo está bueno? A ver Otro de los artículos que está bueno Es este del Shaker Vamos a abrirlo también Por ahí mixearlo con la Arcana Queda bastante bien No te piden requisitos para poder usar el estilo 2 Está bueno Combina bastante bien Ahora, este set del Void Está bastante bueno Me recuerda Al TV Con Gema Morado Campeón Que tenía un color similar Bastante bueno El set Este de la Mirana A ver Yo tengo creo ese set Si me estoy mal Sí Y ahora este nuevo Que ha salido Similar Por ahí la capa Bueno Eso no lo voy a abrir Porque ya lo tengo igual A ver El artículo del Weka Creo que sí le da El efecto Se ve decente Sí Se ve bien Creo que puedes mixearlo Bastante bien con la Arcana Me No 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 ¡Gracias!